Va volviendo de a poco a renacer Piloteando la nave de su propio ser Recordando el camino que la vio nacer Acorazada en el alma libre, sin temer Recordándolo siempre, donde va a ser Avivando el paño de la libertad Es la abeja reina de la dulce miel Acorazada en el alma libre, sin temer Va sanando las heridas de ayer Con la sal del sudor que da un nuevo sol Vive entre la grieta de un mundo sin pie Sabe que la lucha va contra el pie De esta raza cruel Yeah Sobrada en el alma libre, sin temer Va volviendo de a poco a renacer Infiloteando la nave de su propio ser Recordando el camino que la vio nacer Acorazada en el alma, libre y sin temer Va sanando las heridas de ayer Pero el sol del fútbol queda en el sol Vive entre la grieta de un mundo sin fiel Sabe que la lucha va a contrapié De esta raza cruel Muchas gracias